No la tienen. Todas tienen luz roja. Lo que pasa es que no se ven todas. Allá está abajo a la izquierda. Ah, es cierto, como está volteada. También está abajo, chiquita. Ok, bienvenidos a todos. Estamos aquí. Este es el programa de David Trigueros. Estamos aquí en la zona gozo, viviendo la vida gozo. El gozo del Señor. Mi fortaleza es. Mi fortaleza es. Mi fortaleza es. Dice la gente que el gozo viene de la vida o del dinero, pero no es que no es bueno tener cosas y dinero, pero el gozo del Señor es más poderoso. Y por eso aquí en el programa de David Trigueros de Gozo TV y Gozolandia, estamos aquí para hablar de cómo el gozo es fortaleza. Yo, mi madre, tenía un maestro en la escuela, un profesor, que él siempre me decía de que el gozo es una herramienta o una, como una armadura en contra de la tristeza. O sea, que es una herramienta que se puede usar en contra de la tristeza. Yo creo que mucha gente piensa de que el gozo es dependiente en tus circunstancias. O sea, de que el gozo es el resultado de dinero o de tu salud o de que tenés una casa grande. Pero es al revés. El gozo es la fuerza que te da la victoria para seguir adelante. El gozo es algo que es el principio y el resultado es la paz. No es el resultado de tus circunstancias. El gozo es primero. Entonces la pregunta que siempre yo le quiero hacer a la gente, especialmente a la audiencia nuestra, es que si estás empezando con el gozo, o sea, empieza con el gozo. No empieces con quiero más o tengo que estar enojado porque mucha gente empieza con eso. Empeces, empeza con el gozo y lo demás viene después. Mateo 6 dice que empieza o pon primero el reino de Dios y lo demás vendrá. O sea, que primero el gozo. Ahora, ¿cómo piensa usted que podemos tener gozo en medio de las tristezas? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos tener gozo? Bueno, creo yo que en primer lugar el mundo, hablemos así, el mundo va a encontrar gozo en diferentes maneras. En el licor, en una fiesta, en cosas así del mundo. Esa es la verdad, así del mundo. Pero nosotros como creyentes, el gozo lo encontramos en el Señor aún en medio de las circunstancias que estemos viviendo, de cualquier clase. Y es porque eso es el gozo que el Señor nos ha dado y es eso que nosotros experimentamos, expresamos. Por eso es cuando nosotros estamos en medio de situaciones de dolor o de trabajo, sin trabajo, enfermedades. En medio de esas situaciones estamos gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aún estando así, en esas circunstancias, en esos momentos difíciles que podemos estar viviendo, el Señor nos dice, mi gozo es tu fuerza. Mi gozo es el que te va a hacer salir adelante aún en medio de las pruebas que podamos estar viviendo. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, por eso es que experimentamos ese gozo en medio de tristeza, en medio de cualquier circunstancia que podemos estar pasando. Así es. Y el gozo, otra pregunta es, ¿cómo podemos fomentar o aumentar el gozo? Entonces, yo digo que el gozo se fomenta de tres cosas. Primero, la palabra de Dios. Cuando uno está en los Salmos, uno lee el Antiguo Testamento, historias de David o de Cristo Jesús, vemos en ellos ejemplos de personas que tuvieron gozo, no importa la circunstancia. Segundo, la alabanza. La música, la alabanza a Dios te trae gozo, porque es algo que te toca las emociones. Levanto mis manos, cante ese canto. Esos cantos te mueven emocionalmente. Entonces, ¿cómo crece el gozo? Yo decía la palabra de Dios. Eso es muy importante, tener una disciplina, un hábito de la lectura. Segundo, la alabanza. Y creo que tercero es la comunión con otros hermanos, con la iglesia. El gozo a veces se nos va, aunque estemos leyendo, aunque estemos cantando. Pero cuando vemos a otra gente, niños, especialmente no en la iglesia, o tal vez a gente que nos ama, que ora por nosotros, que dice, ¿cómo está tu caso? ¿Cómo está tu mamá? Eso nos trae gozo, porque a un Cristo, en Getsemaní, prediqué eso la semana pasada, Él llevó a su momento más duro a tres amigos. Entonces, a veces la gente se pone como que, no, solo yo, Dios y yo, Dios y yo, solamente yo y la Biblia. No, a un Cristo llevó a sus tres amigos al momento más duro de su vida. Y así tenemos también que buscar a amigos que conozcan a Cristo, que nos van a ayudar a crecer en nuestro gozo. ¿Qué cree usted, Ama? ¿Cómo podemos fomentar? ¿Cómo es que el gozo puede crecer? Bueno, el gozo va a permanecer en nosotros cuando nosotros permanecemos en Cristo. Así permanece el gozo en nosotros. También demostrando fuerza, demostrando, siendo valientes, y en medio de esas circunstancias, pues, demostramos gozo. ¿Cómo vamos a transmitirlo? Así como mencionabas ahorita. Cuando estamos en comunión con los hermanos, con la familia, en contacto, cuando estamos en la iglesia, cuando hablamos al Señor, hay himnos o cantos que nosotros entonamos al Señor que nos llenan de ese gozo. Y nos sentimos a veces como que nos transportáramos a otro nivel, por decir así, de paz, de tranquilidad. Y eso es lo que nos llena, pues, de ese gozo. El saber que nuestro Dios está ahí, que nuestro Dios está para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y entonces, en medio de esas situaciones, el gozo del Señor, como dice la palabra, es nuestra fuerza. A mí me gusta mucho el libro de Josué o de Nehemiah, esos hombres que fueron movidos, que fueron probados, pero en medio de toda situación, siempre estaban ellos gozosos, alentando a otros. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si yo estoy gozosa, aún en medio de cualquier situación que esté pasando, debo de transmitir gozo y paz para que otras personas también lo puedan experimentar. De esa manera, nosotros podemos llevar gozo a otras personas o viceversa. El platicar con otras personas, como decíamos, el compartir con otras personas, el gozarnos con los que se gozan, el reírnos con aquellos que están pasando, tienen cosas bonitas, y no sentirás, ah, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? No, al contrario, ese gozo que tiene que la persona, o lo tengo yo, o lo tenés vos, tenemos que transmitirlo a otros, para que también las personas digan, ¿Ven? ¿Cómo es eso? Que esa persona o ustedes, en medio de una situación que estés pasando, está gozosa. Bueno, porque nuestro Dios nos dice, el gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, yo creo que... Otra cosa que también es muy importante, hay personalidades distintas. Hay gente que tiene una personalidad, o sea, naturalmente, biológicamente, más gozosa que otras. Todos somos distintos, así como en los crayones, hay 64 colores. Cuando uno va a comerse un ice cream, hay sabores para todos. Igual, yo creo que no tenemos que tampoco, como que juzgarnos tanto, de que, ¿Por qué yo no soy como aquella persona? Hay gente que pasa por el dolor, digamos, como hemos pasado en la casa, y muchas personas también, cuando alguien fallece, hay personas que reaccionan de distintas maneras, según su personalidad, según también su psicología, lo que han pasado, su fe. Pero no todo es espiritual, o sea, no es que porque alguien está triste, es que no tiene fe, o porque alguien que parece que está feliz, tiene gran fe. Todo, aun el trauma, uno lo puede esconder. Por ejemplo, puede una persona decir, oh, mira qué linda que está la persona, pero por dentro están mal, porque lo esconden. Entonces, creo que es muy importante conocerse. Yo, obviamente, he estudiado mucho la psicología, y yo conozco de que hay muchas personalidades, como decía. Creo que es bueno conocerse, decir, mi personalidad sí es gozosa. Otra persona tal vez es más melancólica. Otra persona tal vez le gusta mucho, en la cámara se apaga. Ok, sigamos con estas dos. Tal vez a otras personas le gusta mucho trabajar. Sí. Por ejemplo, mucho hombre, también mujeres, dicen, yo no quiero llorar, yo no voy a estar hablando con nadie, yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a trabajar. Pero tal vez en el trabajo, sí, pueden que vayan a tomar demasiado, o se enojan con el otro empleado, y salen mal. Yo creo que no importa tu personalidad, no importa cómo creces, cómo quién sos, es muy importante sacar, como yo digo, la basura. Todos los miércoles aquí, en la casa, hay que sacar la basura. Ahora, si yo no saco la basura, ¿qué pasa? Se empieza a amontonar, huele mal, moscas. Ya no hay lugar donde poner la basura nueva. Tenemos que decir, de que si todos tenemos personalidad distinta, pero sí, como un terapista, o si la basura, ¿no? Así yo digo, emocionalmente también, es muy importante. Yo me siento, cuando yo digo, me siento como que estoy atorado. Como que todos tenemos como, tal vez te duele la espalda, tal vez no dormís bien, tal vez comes demasiado, tal vez, sí, no dormís. O sea, el cuerpo siempre te avisa, te dice, algo está mal, y típicamente es tus emociones. Según lo que he aprendido, todo en la vida es de tres pasos, o bueno, cuatro. Primero, la circunstancia pasa. Por ejemplo, en este caso, nuestra familia, ¿no? Alguien falleció, alguien querido, que amamos, mi tío, mi suegro, el tío de mi esposa Raquel. Estas cosas pasan. Segundo, la mente te dice algo. ¿Qué te dice la mente? ¿Algo negativo? O tal vez algo positivo. Te puede decir, hoy no, yo me voy a morir. Ay no, ahora qué va a pasar. No voy a cruzar la calle porque si no me pasó un carro encima. Eso es cierto, ¿no? Esa es la mente que te está diciendo algo negativo. Después de eso, hay un sentimiento, una emoción. ¿Cuál es la emoción? Miedo. La emoción tal vez es que te enojas. La emoción puede ser tal vez paz. Después de la emoción, viene tu acción. Por medio de esa, a causa de ese pensamiento o de esa emoción, ya que uno hace. Entonces ya me dice, yo ya no voy a cruzar la calle. Porque mejor me quedo en la casa. Y tal vez allá está tu amiga. Y decís, o tal vez tienes que ir a recoger a tu niña, ya son las tres de la tarde. Pero por el miedo, dejas que el niño esté solo llorando. Y después de esa acción, ¿qué pasa? Hay una reacción. El niño llora. Y después la maestra dice, ¿qué pasó señora? ¿No vino a traer a su niño? Y entonces ya el conflicto crece. Pero si al revés, hacemos lo mismo, pero lo cambiamos. La circunstancia es la misma. Bueno, no pongamos si alguien fallece. Eso obviamente es muy, digamos, muy duro. Digamos, sí, de que perdiste tu trabajo. Algo duro, pero tal vez un poco menos, ¿no? La circunstancia. La mente, aquí viene el control propio. Y también viene la parte espiritual. La mente puede decir, ay no, voy a quedar sin casa. Voy a vivir, voy a estar en la calle. En vez voy a decir, bueno, yo sé que esto es duro, pero yo sé que Dios es bueno. Y yo sé que tengo tres opciones por allá. Voy a llamar a aquellas personas. O sea, tu pensamiento es algo más activo. Entonces la emoción, segundo, la emoción que dice, mira, tal vez esto pueda ser para bien. Tal vez puedo tener, no tengo que trabajar tanto. O tal vez voy a conocer, tal vez ahí si soy soltera, a mi novio o a mi esposo. O tal vez ahí puede que me guste más el trabajo. O sea, emociones positivas. Y después con esa emoción y con esa positividad, tu acción, voy a llamar. Te dicen que no, voy a seguir. Que hoy no la entrevista. Yo sé que mañana sí. Yo sé que yo puedo. Yo tengo mis habilidades. Estoy sano. Y después la reacción, o sea, el resultado, ¿cuál es? Ahí está tu trabajo. La misma circunstancia, pero tu mente, yo por eso siempre digo, controla tu mente. Porque es la mente la que te dice algo positivo o algo negativo. Y en realidad la mente no tiene conciencia. La mente solamente es controlada por ti mismo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, si escuchamos al Espíritu, entonces la mente va a decir, ok, vamos a tener fe entonces. Pero si vos le decís a la mente miedo, caos, horror, entonces la mente, ¿qué va a decir? Pues, horror. La mente es neutral. La mente no tiene opinión. La mente responde al Espíritu o a la carne. La carne, lo negativo, el Espíritu, lo positivo. Entonces es mejor, ¿qué vamos a escoger? Obviamente lo positivo, el Espíritu, ¿no? Entonces si usted tiene una circunstancia, como estamos pasando aquí, de que trabajo, de que falleció alguien querido, mi suegro, mi tío, mi tío, el tío de mi esposa. La mente es la que tenemos que controlar. Yo no digo que 100% la mente va a estar positiva. No, somos humanos. La mente va a querer lo negativo. Va a querer pensar en lo malo. No en lo malo de que algo, una pistola, algo violento, pero en lo negativo. La mente no sé por qué así es. Porque esta carne, pues es débil. Y porque también tenemos experiencias. La gente dice, bueno, si aquel se murió y aquel se murió, pues yo soy el que ahora me voy a morir yo. ¿A qué no tiene trabajo ni qué? Pues tampoco yo. O sea, a la mente así le gusta jugar juegos. Le gusta jugar juegos negativos. Pero tenemos que entonces, como dice la palabra, tenemos que pelear o pulir la carne. Tenemos que decirle, no, 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 no. Ey, despertate. Oye, mente. No. Pensá mejor de que eso te va a hacer para bien. Y entonces ya la emoción y la acción ya empieza a reaccionar. ¿Qué piensa usted, madre, de eso? Bueno, escuchándote veo como una persona... Y yo digo que todo es Dios. Amigos, hermanos que nos están escuchando, viéndonos. Yo digo, para mí ha sido Dios y será Dios. Porque eso de que mencionabas de la mente es cierto. La mente te traiciona. La mente te engaña. La mente te arrastra a lo negativo. Pero yo soy una persona que es cierto que el momento yo digo, ay, ahora qué va a pasar. Ay, ahora un ejemplo, digamos, como le estoy mencionando muchas cosas. Ay, se murió mi papá. Ay, se murió mi mamá. Ay, se murió mi esposo. Ahora se murió mi hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo vengo y recurro, honestamente se los digo, hermanos, amigos, familia. Yo recurro a mi Dios. Y yo digo, Señor, vos sabes lo que está pasando. Sabes qué va a pasar conmigo. Sabes cómo se va a resolver una situación de trabajo. Como mencionabas, estamos pasando también como familia situaciones de trabajo, falta de trabajo. Pero a la misma vez es el Espíritu de Dios en nosotros y queremos que también sea en ustedes el que a uno lo controla. Y cuando ustedes y nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, eso se va a resolver. Y no estamos diciendo que no nos afligimos. No. No estamos diciendo que no nos preocupamos. Tampoco. Porque hay preocupación, hay aflicción. Pero el mismo Dios, el mismo Espíritu del Señor, nos hace tener esa confianza, esa seguridad. Y decimos, bueno, Señor, yo así soy. Señor, vos lo vas a resolver. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo siempre he dicho, yo tengo tal vez la confianza en alguien hasta donde llegue a mi brazo. Ya después de mi brazo, ya más no puedo hacer. Porque así es. Entonces, yo creo que el Señor es el que nos da esa fuerza. El Señor es el que ha sido y es fortaleza, es paz, es gozo en medio de las situaciones. Que lloramos, sí, claro que sí. Nos entristecemos, como decía, claro. Si el Señor también sufrió. Y uno puede decir, bueno, si el Señor sufrió, ah, pero él era Dios. No, él sufrió como hombre. Entonces, si él sufrió, si él pasó tantas cosas, podemos decir, ¿por qué nosotros? Que no somos ni nada parecido. Somos polvo. Verdad, somos polvo, exactamente. Entonces, yo pienso eso, de lo que es el gozo, lo que es la paz, lo que es el dolor. Y también, cuando digo, yo siento que soy una mujer, no fuerte, no, no, no soy fuerte, no. Pero me he agarrado y he aprendido, no es que yo soy así, no. He aprendido desde que yo empecé a caminar en la vida cristiana y a través de los años que he venido estudiando la palabra, escuchando consejos, experiencias de otras personas que han pasado, he venido aprendiendo eso, ¿verdad? A confiar y decir, bueno, Señor, Tú sabes cuál es el propósito que hay en todo. Porque la misma palabra nos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, todo esto va, hay un propósito en ello. Eso es lo que yo creo y es lo que queremos, o que quisiéramos transmitir, ¿verdad? Como decía, a mi familia, a nuestra familia, a nuestros amigos y que esta experiencia que nosotros pasamos o estamos pasando sirva, ¿verdad? Para otros. Y no es que crean, como dicen, ah, estamos alegres porque, no, no, no. Es el Señor el que nos da ese gozo y por eso es que estamos así. Y la gente dice, ¿cómo es posible que esta gente ahí esté en un entierro, en un funeral, etcétera, riéndose? Es el Señor. Es el Señor, nadie más. Es el Señor. Y las oraciones de nuestros hermanos, el acompañamiento de la familia, el compartir, el estar hablando. Y yo recuerdo mucho, cuando te escucho hablar a vos y decir, no hay que estar recordando lo negativo. No, no, no. Es lo bueno. Es lo bueno. ¿Cómo era él? Ah, él alegre, era chistoso. A él le gustaba reír, a él le gustaba contar chistes. ¿Cómo era mi consuegro? Lo mismo. Un hombre contento, un hombre gozoso, un hombre que nunca se le miraba un rostro amargado. No, 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 no. Él no fue así. Mi esposo no fue así. Mi padre no fue así. Mi mamá tampoco. Mi hermano menos. No, estoy seguro que toda nuestra familia, aún ustedes necesitan su familia que tienen, que ya no están. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Compartir el gozo, las experiencias, para poder seguir adelante. Mientras el Señor nos llama, mientras el Señor nos dice, bueno, aquí ya. Pero yo siento que eso es. Y soy, como repito, una mujer que he venido aprendiendo y conociendo, además de conociendo a mi Señor, a conducirlo más a Él, eso es lo que me ha hecho a mí seguir adelante y tener hasta donde estoy, ¿verdad? Con mis 73 años que acabo de cumplir en el mes pasado y yo alabo al Señor por eso, ¿verdad? Así que yo creo que esa es la parte más importante de lo que es estar gozoso. Y además la palabra nos dice, gozaos, estar siempre gozoso. Regocijados, dice. Entonces, tenemos que estar gozosos. ¿Verdad? Porque así es. Yo creo de que, a mí me gusta, como decía, pensar lógicamente en la cosa del gozo. Yo creo de que el gozo, bueno, ok. Entonces, por ejemplo, yo conozco mucha gente, tal vez usted también conoce a alguien, de que yo conozco un señor de que su papá se murió. Ok, mi punto es este. Esto de lo que hablamos no es así nomás. No es fácil. Así es. Esto toma disciplina y toma la ayuda del Espíritu. Porque, como decía, ¿no? Yo conozco a un señor de que su papá se murió hace como 15, 20 años. Y él, sin decirle a nadie, pero después salió todo. Él andaba enojado con Dios toda su vida. Tomaba. Él era duro con su esposa. Él a veces no era muy bueno con sus hijos. Hace como unos 2, 3 años, él murió. Y dice la familia de que lo que él contó en los últimos días, bueno, él no sabía que iba a morir. Fue un accidente. Pero aún en los últimos días, antes de ese evento, él todavía llevaba ese enojo dentro de él. Y dice la gente de que por eso él murió. Por enojo con Dios. O sea, de que esto es algo que la gente no supera. Esto no es así nomás. La opción de destruir tu vida por las circunstancias de la vida es muy amplia. Es mucha gente de que viven en dolor, en caos, por el sufrimiento de la vida. Ahora, ¿por qué unos caminan por ese camino y otros no? El Espíritu Santo. Y no es que cualquier persona que porque sea cristiano, tenés que agarrarte de Dios. Yo digo también es bueno ver a otra gente, ¿no? Decir, mira, aquella persona, buen ejemplo. Entonces, en vez de andar buscando ejemplos malos, o de ver, bueno, voy a ser como él, que es ese hombre que es enojado con Dios. No. Mejor uno dice, no voy a ser como él. Dios lo bendiga, Dios lo cuide. No sé qué pasó, no lo juzgo. Pero yo no voy a ser como él. Yo voy a ser como él, como ella. Porque ella parece que sí. Otra cosa que yo digo que ayuda, que me ha ayudado a mí, que yo veo que ayuda a la gente. Otra cosa que creo que ayuda es el recordar. Bueno, las mismas experiencias duras que uno ha pasado te ayudan, te pueden ayudar a tener más fe. Uno puede decir, yo me acuerdo la vez pasada. Yo digo que hace como cinco años pasé un año sin trabajo. Y wow, yo me acuerdo de lo duro, claro. Pero digo, mira cómo pasó esto. Y después conocí a aquella y quedé a ella. Y conocí a aquella persona. Y qué increíble. Entonces, esas experiencias, aunque uno las ve en el momento como difícil, son el fundamento para el gozo futuro. Cuando pasas por problemas, eso es el fundamento para el gozo del futuro. O sea, de que las experiencias duras aumentan tu fe. Amplifican tu fe. Entonces, cuando estás pasando por un momento duro, no digas, ay Dios, que por qué no me querés. No, gracias Señor por esta dificultad. Porque esto va a ser una base para la fuerza del futuro. Cada cosa dura que haya pasado. O sea, más que todo, claro, como hombre, el trabajo. Yo digo, solamente una vez en la vida me ha pasado. Pero en esa vez, esa vez que pasé por un año, casi un año y medio sin trabajo. Yo digo, wow, como el Señor aquí, allá, bla, bla, bla. Y boom, caí en ese lugar que fue increíble. Ahora, tampoco es que lo mismo va a pasar. Pero mi punto es que mi fe creció durante ese tiempo. Y claro que sí, lo mismo puede pasar. O aún mejor. Porque yo ya vi cómo Dios trabajó antes. Por eso Dios le decía a Israel. Israel, ¿no te acordás lo que hice en el Mar Rojo? ¿No te acordás lo que hice en aquel monte? ¿No te acordás lo que hice en aquella piedra cuando tenías sed? No olvides lo que yo hice antes. Pero ¿qué hacemos como humanos? No, siempre olvidamos todo. O sea, por eso tenemos que recordar, no el dolor. Ay, cuando pasé sin trabajo. ¿Por qué la gente así es? Yo no entiendo por qué la gente así se pone. Ay, que Dios me dejó. Que Dios no me ayudó. Que Dios me desamparó. Eso no es cierto. Cuando pasó tu circunstancia, pasaste a veces por cinco meses, tres años, no sé, con dificultad. O sea, pero después el Señor ahí te ayudó. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios y que eso sea el fundamento para el futuro. ¿Qué piensa usted, mamá? Sí, yo creo que así es. Aún en medio de la... No, después de las situaciones que uno pasa, pruebas, etcétera, de cualquier clase, viene el gozo. Viene porque el Señor como que te está probando en un momento, por algo, en algo. Y luego viene, como dice el ganto, después de la tormenta, viene la paz. Entonces, hay gozo. Y uno dice, ay, yo me acuerdo antes con la dificultad que pasé, aquella situación. Pero también me estaba acordando de algo. En medio de circunstancias, en medio de esa situación, ¿cómo estuvimos? Siempre estuvimos alegres. Porque el Señor no nos abandonó. El Señor siempre proveyó. El Señor siempre estuvo allí presente. Él no nos deja, ni nos va a dejar. La misma palabra nos dice. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, aún en medio de situaciones, luego que pasas la tormenta, viene la paz. Hay gozo también. Entonces, pero aún en medio de la tormenta, debemos también de estar gozosos. Y como decíamos antes, es difícil, no es fácil, pero también debemos de estar gozosos. Yo creo que eso de gozo, a veces la gente, como decíamos, es bien difícil que la gente logre entender. Probablemente hayan, claro, personas que han leído, que de alguna manera u otra han leído el libro o la palabra y logran entender un poco lo que es el gozo. Pero nosotros, que somos ya hijos del Señor, conocemos bien su palabra, experimentamos más ese gozo. Pero sí, hay personas que no, hay personas que no, como estaba mencionando, porque puede haber personas que en medio de situaciones difíciles, ¿qué es lo que pueden hacer? Se pueden hasta suicidar, se pueden llegar a una situación de depresión, como mencionaba, que se dejan llevar y totalmente, pues lamentablemente se enferman y no logran salir de eso. Por eso es que aquí nosotros compartimos y decimos que como hijos de Dios, ese gozo está siempre permanente, debe de estar permanente en nuestra vida. Aún, como decimos, en medio de las situaciones adversas o las situaciones que el Señor nos manda con un propósito. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no es casualidad, no es porque, ah, porque el Señor, no, el Señor sabe por qué nos manda las cosas y debemos de estar nosotros siempre prestos para aceptarlas, para recibirlas, pero sobre todo recibirlas con gozo. Sabemos que en medio de todo el dolor que hemos pasado o que estamos pasando o que alguien puede estar pasando, ahí en medio de todo eso, ahí hay gozo y hay paz también, porque el Señor es lo que nos manda. Entonces yo pienso que eso es parte también de entender y de poder, como decías vos, aumentar ese gozo de tener una base para estar gozoso en medio de todas las situaciones que podemos pasar. Como decíamos, no somos, no somos, no somos inmortales, ni somos lo que, ah, que porque somos hijos de Dios, tenemos una cosa muy especial. No, pasamos las mismas situaciones, circunstancias, todo lo que puede pasar otra persona que no conoce también al Señor. Sí, y estaba pensando yo de que, de que el gozo es algo de que, como decía, tenemos que echarle agua, tenemos que ponerle abono como una planta, si no se seca. El gozo, como dije, ¿cómo le echamos agua al gozo? Tal vez ustedes dicen, yo no tengo gozo, tengo puras preocupaciones, puros enojos, mira toda mi vida ha sido así. Ok, hay que echarle agua, ¿cómo? Como ya dije, no. Primero, recordar las cosas positivas. Eso es tan importante. Creo que ciertas personalidades, y yo a veces así me pasa, yo digo, como que mi mente se quiere ir a todo lo negativo. Creo que así es el humano, tal vez otros más que otros. Pero siempre nos gusta pensar en lo malo. Yo siempre le digo a mis hijos, a todo el mundo le digo, pero ¿por qué estás pensando que todo el mundo se está muriendo? No es cierto. Yo digo, en ese mismo hospital donde está, donde está la persona enferma, a tres, a tres pisos está alguien naciendo. Así es. ¿Y cómo está esa familia? Gozosas. Gozosas. Alegres. Es el día más feliz de su vida. Así es. Entonces, no es cierto de que todo el mundo está sufriendo. No es cierto. Es tu perspectiva. Es tu manera de pensar, de decir, todo el mundo está sufriendo. Entonces, tenés que ahora, tampoco estamos negando. Ahorita, tres personas fallecieron en dos, tres semanas. ¿Verdad? O sea, no es que estamos diciendo que las cosas no pasan. A veces, accidentes pasan en la esquina. Ahora, ¿en esa esquina pasa un accidente? Sí. Aquí, por ejemplo, aquí por mi casa. ¿Cada día hay accidentes? No. Yo puedo vivir todo el resto de mi vida diciendo, mira, en esa esquina la gente se mata. Mira, cuidado en esa esquina. No pasas por esa esquina. Mira, no. O puedo yo decir, bueno, sí, las cosas pasan en la vida. Pero miles de personas, 99.9% de la gente no se muere. Es como un avión. Mira, me acuerdo en 1945 que alguien se cayó y se comieron todo. Y la gente se comió hasta ellos mismos en los Andes. Entonces, mejor no me voy a montar en un avión. Eso es trauma. Eso es locura de la gente, ¿no? La realidad es que 99.999% de los aviones no se caen. Pero la gente en la mente, regresando no al trauma, a la personalidad, o tal vez que nunca buscan ayuda, o nunca piensan, nunca cambian su manera de pensar, pueden vivir toda una vida pensando en lo negativo. Tienes que trabajar duro y cambiar, leer. Por ejemplo, yo tengo una familia que sí, les da miedo andar en el aire, volar, o sea, andar en aviones. Pero buscaron aquí, no sé qué, una aplicación, leyeron de los aviones, cómo trabajan, que por qué hay turbulencia. Ya con eso, oh, cuando hay turbulencia, es como con un carro que pasa por un hoyo. Ahora, ese hoyo te va a matar, no. Pasa y ya. Igual, en el aire hay así como hoyos, por decir, en las nubes. Ahora, la mente que no sabe, dice, me voy a morir, ya me voy, ay, señor, la María, José y los burros, y todo el mundo ya empezamos a estar ya en pánico, ¿no? Porque no sabemos de que eso es típico, de que eso es lógico, de que eso pasa. Yo no voy a andar, digamos que porque pasé un hoyo por un carro, no voy a decir, ay, me voy a morir, mejor no voy a andar por esa calle ya. O sea, la gente te va a decir, pero estás loco, si eso es, la ciudad viene y lo compone y ya. ¿Por qué andas con ese miedo? No es que me acuerdo que la semana pasada. Yo no debo estar preocupada porque me voy a morir, pues si en algún momento me tengo que morir. No, no queremos morir, puede ser otra cosa, ¿verdad? Y aún eso es lógico, ¿verdad? Sí, así es. Estamos negando que queremos vivir. Exactamente. Pero es el trauma, ¿no? Eso que la mente, yo por eso, como eso me ha pasado, yo he aprendido tanto a controlar mi mente. Yo por eso siempre sugiero, tu mente, no es solamente como yo digo de que, no sé, de que hay que comer algo, hay que ir a gastar. Tu mente. Mucha gente dice, por ahí es en la India porque no quiero pensar en eso. Está bien, pero es mejor tu mente, controlar tu mente. Cuando ese pensamiento negativo viene, tenés que entender de que el cerebro tiene dos partes. La parte cognitiva, o sea, la parte lógica y la parte emocional. La parte emocional es linda, claro. Cuando un niño, por ejemplo, cuando un niño nace, una piñata, tampoco vas a estar ahí todo como muerto, ¿no? Pues es bueno reírse y gozarse, ¿no? Pero a veces, aparte, la parte derecha, no nos ayuda cuando se vuelve negativa. Cuando te dice, todo el mundo se va a morir, mira esa esquina, cuidado, mira el avión, cuidado, mira qué. Entonces, en esos tiempos, cuando tu mente, o sea, tu emoción te causa dolor, te causa problemas, tenés que encender la parte izquierda de tu mente, que es la parte lógica. Y decir, no es cierto, no todo el mundo está muriendo, en esa esquina no todo el mundo está en accidentes, ese avión no se cae todos los días. El trabajo, no siempre voy a estar sin trabajo. Eso es una mentira del diablo, decimos, ¿no? O la mentira, yo a veces digo, de la propia mente, no es ni el diablo, es tu propia mente, las experiencias, los dolores, tal vez aún la gente que te dice cosas negativas. Y tenés que entonces usar la parte lógica para vencer la parte emocional, cuando a veces la parte emocional te causa problemas. También yo digo, como decía, ¿no? El gozarte, claro. El estar, el platicar, el compartir. Por eso ayer, ¿no? Ese fin de semana, cuando murió mi tío, cuando murió mi suegro, tenemos estos servicios, estas celebraciones de vida, como usted decía, mamá. Es muy bueno llorar, reír, comer, cantar, contar chistes, tomar fotos. Todo eso es importante. Es mejor que estar emborrachado, o estar depresionado, o tirarte de un guindo, o decir, no, yo solamente en la iglesia, yo no siento nada. Nada de eso es normal. Somos humanos. El Señor mismo, como dije, ¿no? Lloró cuando Lázaro murió. Él mismo sufrió en Getsemaní. Él mismo dijo, yo no quisiera pasar por este dolor. Elías mismo dijo, yo me quiero morir. ¿Qué le dijo el ángel? Comé, tomá, dormí un rato. La parte física es muy importante. En el dolor, si usted está sufriendo por algo tal vez emocional, o el trabajo, tal vez un problema con su familia, no se olvide de dormir, de hacer ejercicio, mover el cuerpo, de comer saludablemente, porque no somos todavía espíritus. Todavía estamos en este mundo. Este cuerpo necesita vitaminas. No necesita solamente hamburguesas y Coca-Cola. Necesita vitaminas. Necesita vegetales. Necesita ajo, cebolla, arroz, tomate, lechuga, cosas verdes, agua. Qué sabroso es el agua, ¿no? Entonces, no podemos ser, como dice la gente, tan espirituales que no servimos aquí en la tierra. Tenemos que cuidar nuestro espíritu, pero también la parte física. ¿Qué piensa usted de eso, mamá? La parte física y espiritual. Yo pienso que eso de cuidar el cuerpo es bien importante también. A veces creemos, y como mencionabas ahorita, eso de que cuando pasa, no hablemos de muerte, sino de cualquier situación, ¿verdad? En general, no tampoco solo de trabajo, ¿no? Porque aún puede ser parte de situaciones, digamos, con los hijos, ¿verdad? Puede ser situaciones en el matrimonio, puede ser alguna situación o algo, aún en la misma iglesia o la comunidad donde vivimos con los vecinos. Entonces, nosotros llegamos a un momento en que como que nos echamos a morir, como se dice, decimos nosotros en mi país. Nos echamos a morir y ya no queremos comer, ya no queremos tampoco nada y como que ya se acabó todo, ya sea el mundo se acabó, se me vino el mundo a mí encima. No, yo creo que no es así, porque también nos debemos de olvidar que no somos personas solas. Hay gente a nuestro alrededor, ya sea padres, ya sean hijos, ya sea todo el esposo, la esposa, digamos, todo. Hay personas a nuestro alrededor, entonces tenemos que nosotros recordar que no estamos solos y si nosotros nos echamos a morir, como decía, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se debilita y no solamente nosotros sufrimos, sino que estamos también haciendo ese daño, como se menciona, colateral, pues, ¿verdad? Todo el que está alrededor nuestro también sufre. Entonces, yo no voy a permitir porque ya pasó lo que pasó, el problema que tenga, situaciones que vengan. No, ¿cómo? Ay, ahora no voy a comer. No, porque ¿qué pasa con mi cuerpo? Se debilita, se enferma y puede pasar, pues, hasta lo último. Entonces, yo creo que no, debemos alimentarnos. Y cuando nos decimos alimentarnos, es como mencionabas, no es cuestión de comer comida chatarra, como se dice. No, no, no. Tenemos que alimentarnos de una manera saludable y como podamos, pues, también. No necesitamos tampoco estar diciendo, ah, voy a comerme un filete de miñón, que es lo que me voy a alimentar, ¿no? Verduras, los vegetales, como mencionaba, frijoles, nosotros, los latinos, el arroz, el frijol, la carne, el pollo, las verduras, los vegetales, todo. Exacto. Y lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Pero no dejar, dejarnos morir. Ah, no, ahora no voy a comer porque ahora voy a, no, nada de eso. Porque como decía, tenemos personas que están a nuestro alrededor que nos necesitan todavía. Que de alguna manera u otra nosotros podemos apoyarla. Que de una manera u otra podemos ayudarle. Entonces, no podemos nosotros dejar que nuestro cuerpo, por situaciones que sean, se debilite, se debilite. Y después de eso, otra cosa, estaba recordando una experiencia, hablando siempre del gozo. Hace, no hace como una semana o dos semanas, una semana tal vez creo, una hermana tuvo una situación bastante difícil con su esposo, donde sufrió un accidente, el esposo, y lo que nos gustaba de ella cuando hablaba, decía, hermano, hermana, en medio de toda la situación que estoy pasando con mi esposo, yo alabo al señor, porque yo sé que él nos va a sacar adelante. Su esposo detenido, sucedió una situación bien difícil, bien dura, pero lo que nos llamaba la atención cuando ella contaba, era, es, como ella mostraba, aún en su voz, porque no la estaba moviendo, no estaba cerca, pero ella se lo contaba. Y ella decía, en medio de esa situación que estamos pasando, hermano, decía, hermana, nosotros nos sentimos contentos, apoyados, porque sabemos que la gente, la iglesia, está orando por nosotros. Y en la voz se le oía el gozo, el contentamiento. Y yo digo, eso es, eso así debe de ser. Entonces, hablando siempre, pues, de la salud del cuerpo, debemos de cuidarlo, porque no olvidemos también, como dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Y es como su casa, es su casa. ¿Usted cómo me tiene su casa? Limpia, bonita, ordenada, fresca, ventilada, para que se mantenga, para que dure, para que dure, digo, pero para que tarde más daño y todo. Igual nosotros, igual nuestro cuerpo. Hay que alimentarlo, hay que bañarse, hay que arreglarse, ¿verdad? Hay que mantenerse siempre en uno alegre, bonito, bonita, guapo, ¿verdad? No estamos diciendo que voy a ir al salón de besa. No necesitamos tampoco, pero con pocas cosas podemos mostrar nosotros que estamos bien. Así que yo creo que sí, nuestro cuerpo debemos de cuidarlo mucho. Sí, dos cosas que estaba pensando yo también. Uno de que experiencias, por ejemplo, que me han ayudado a mí en dos cosas para tener gozo y vencer, digamos, el dolor, la depresión, la ansiedad. Primero es el darme tiempo, el darnos tiempo, como decía. No somos máquinas, no somos como todos, no todos somos iguales. Las etapas del dolor, sea algo como la pérdida o como decía usted, madre, algo más leve, ¿no? De que mi niño sacó una mala nota. O tal vez si el joven dice, no tengo novio, o mi matrimonio está mal. Hay etapas, o sea, no es una carrera de que quiero ser como aquella persona. No ve este video y diga, yo voy a ser como ellos. Porque para nosotros, para mí, para mi mamá, es un proceso que uno va aprendiendo cómo ser un mejor atleta espiritual. Igual como una persona que corre a un béisbol, alguien que juega a béisbol. Toma tiempo para ese muchacho el ir al campamento, después a las ligas menores y después a las ligas mayores. Y aún ahí de mejorar cada año y eventualmente tal vez en el Salón de la Fama. O sea, son 20, 30 años, 50, es toda una vida de entrenamiento para poder ser una persona más espiritual, una persona más madura, como dice la Biblia. O sea, no se apresure. Hay siete etapas del dolor, como ya dije, ¿no? A veces el shock, el enojo, la tristeza, el separarse, el no querer. Todo eso es parte. Lo que no es bueno es quedarse pegado en una de esas etapas. Es como una persona que, como dije, un atleta, ¿no? Porque tal vez, ¿cuántos atletas, tal vez la rodilla les pasa un dolor? ¿Qué pasa con el atleta? Dice, tengo que hacer mis ejercicios para yo regresar al campo, al fútbol. Así tenemos que ser espiritualmente. Tal vez sí, nos caemos. Tenemos una etapa dura, pero tenemos que decir, no voy a darme por vencido. Tengo que hacer ejercicio en esa rodilla, en ese brazo, en esa espalda, para yo poder regresar al juego. Porque yo quiero seguir jugando. La segunda cosa yo creo que es buena, además de darnos tiempo y todo eso, es de pensar en cosas positivas, como ya dije, específicas. Por ejemplo, hace un mes, algo pasó que me ayudó tanto. Yo digo que tal vez algo tan tonto para otras personas, pero para mí me ayudó mucho en mi fe y a no estar preocupado. Mi carro, tenemos aquí carro, mi esposa y yo, todos los niños. El de ahí andaba malo. Pero ya era como la tercera vez que le pasaba algo en ese mismo mes. Que primero la llanta, que segundo esto. Entonces, la tercera, cuarta vez, yo dije, wow, señor, ya me preocupé. Ahora sí, ya no quiero seguir gastando, ya no quiero andar corriendo con este carro. Ya también, Raquel, ese carro no sirve. O sea, cómo uno se siente, ¿no? Como regresamos. Somos humanos y tenemos límites. Entonces, yo pasé un día y yo dije, yo sí, yo decía, yo estaba mal ese día. Me acuerdo que era como un domingo, una tarde. Pero ahí en la noche yo digo, no, voy a ir al taller. Ni modo, aunque cueste mil dólares, porque yo lo investigué y yo dije, yo de seguro ya sé lo que es. Y esto yo vi. Y entonces, estaba yo ese día, el lunes, dije, no, tengo que ir. No importa, cueste dos mil dólares, señor. Bueno, ese carro de mi esposa. Era la luz que dice, no, que la máquina está mala. Todo el día, el sábado, el domingo, la luz ha encendido. Bueno, el lunes, enciendo el carro. Y la luz apagada. Yo digo, yo, aunque yo iba para el taller, porque obviamente no, no iba a confiar tampoco. Exacto. Pero yo les digo, yo iba en el carro, era como cinco minutos. Y yo decía, señor, ¿será que tú eres bueno? Y él me dice, ¿cómo que no soy bueno? ¿Será que tú me quieres ayudar de esta manera tan milagrosa? Porque a veces yo digo, este Dios nunca me ayuda, ¿verdad? A veces así decimos. Dios, y Dios dice, qué hombre este. ¿Cómo que nunca te ayudo? Te ayudo todos los días. Pero a veces así nos pasa, a mí me pasa a mí, yo digo, Dios nunca me hace nada. Yo, 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 no es cierto. Pero a veces así la mente, ¿no? Yo iba en el carro, yo digo, ¿será? Yo hablaba con Dios y le decía, ¿será que vos me vas a ayudar en esto sin yo tener que pagar tanta plata? Y yo como que creyendo decía, ¿cómo que Dios me quiere ayudar? Primera vez digo yo, y Dios decía, qué hombre este es más loco. ¿Cómo que primera vez? Pero a veces así nos pasa, ¿no? Pero Dios sabe, ¿no? Nuestra debilidad y Él sabe cómo ayudarnos. Llego al taller, al señor, un amigo mío, y me dice, él chequeó, me dice, no tiene nada, me dice David. Solo un líquido, 20 dólares. Yo pensaba que iba a costar 2 mil dólares. ¿Sabe cuánto me costó la botellita? De 2 mil a 20. Creo que hasta costaba 8 tal vez. Pero digamos que era 20. ¿Cómo es Dios? De 2 mil dólares que yo pensé, Dios me dice, mira, así, sin que vos hagas nada, aunque no tengas ni fe, pero yo tengo fe. 20 dólares. Hace como 3 meses ahí está el carro, tranquilo. Amén. Eso me ayudó tanto, ¿verdad? Me ayudó tanto. En mí, como sea, Dios hablando conmigo, ¿no? Tal vez para ustedes eso no es nada. Pero para mí, como hombre que con los carros, que tantos carros y tantos problemas, usted sabe, ¿no? Si usted conoce los carros, ¿no? Qué problemas que son. Como que me ayudó y le digo, hasta ahora, hace 3 meses, cuando pasan cosas, no, de carros, de otra cosa, tal vez de trabajo, de la vida, no sé qué. Yo digo, no. Recordá lo que pasó con la luz del carro. Así como Dios, en un momento, con un clic de su brazo o de su mano, Él puede cambiarte tu gran problema que tenías, Él así puede hacerlo en cualquier área de tu vida. Así es. Sea en un trabajo. El Señor, hace como ya conté, ¿no? Hace una semana, el Señor, una escuela me estaba dando un trabajo como maestro de música. No, no, no fue el trabajo correcto, apropiado. Pero mi punto es, yo dije, mira qué cosa. Así, sin querer, queriendo, como dicen, Dios me abre la puerta. Y yo que andaba buscando eso. Ahora, ¿será que Dios puede hacer eso en mi vida, el próximo mes, el próximo año, en un mes, en tres días? Así como con la máquina, así como con ese trabajo. ¿Será que Dios puede hacer eso en tu vida? ¿Será que Dios ya no lo ha hecho en tu vida? ¿Podés reconocer momentos igual como la luz de mi carro? Donde Dios llegó y te ayudó de una manera grande. Claro que sí, todos tenemos esos momentos. Y esos momentos deben de ayudarnos, pero tenemos que recordarlos. Por eso Dios le decía, recuerda, recuerda como te saqué. Recuerda como cuando eras esclava en Egipto. Recuerda, recuerda, recuerda para que hoy no tengas miedo. Para que hoy confíes en mí, que igual como hice ayer, lo haré mañana. Así es. ¿Qué cree usted de eso, mamá? Sí, yo creo que sí. Esa es una realidad en la vida de todo creyente. Y eso es lo que nos transmitimos, ¿verdad? Como ya personas que hemos vivido un buen tiempo en la vida cristiana. Eso es lo que queremos transmitir a aquellas personas que todavía no creen. ¿Verdad? No creen. O si creen, hay como una creencia un poco débil o la fe. Porque esa es fe. Lo que nosotros es, es fe. Y como dice la palabra, nosotros vivimos por fe, no por vista. Así es. Nosotros nos vamos viviendo, ah, que porque esto es aquí, como decía hace rato, es la casualidad. ¿Verdad? Es la, ah, esto es así. No, este es Dios, pero sí la fe nuestra puesta en ese Dios. Ese es Dios de los imposibles. Así como mencionabas una cosa tan sencilla como una luz en un carro. Como incluso hay muchas cosas, muchas situaciones, muchas experiencias que nosotros podemos estar compartiendo aquí. Y creo que a lo mejor nunca terminaríamos de cómo Dios se ha mostrado y continúa mostrando su amor, su gozo, su misericordia en todos. En todos, porque Él es Dios para todos. Él es Dios de todos también. Así que yo creo que esas experiencias que uno va viviendo a través de los años en la vida cristiana es una vida muy, muy especial. Y eso solamente lo hace Dios. Y a veces, como decía, no entendemos por qué la gente a veces no quiere creer primero, no quiere aceptar, no quiere reconocer que sin Dios no hay nada. Todo es Dios, todo gira alrededor de Dios, porque no podemos nosotros decir, ah, como decíamos, nosotros somos parte de eso, como dicen los filósofos, ¿verdad? O los sociólogos somos algo de la casualidad. Nosotros venimos de aquello. No, no, nosotros no somos ninguna casualidad. Nosotros somos creados por un Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios que hace caer lluvia. Sol, todo, sobre buenos y sobre malos, dice la misma palabra. Entonces debemos de entender bien eso y estar seguros de que cuando nosotros confiamos y vamos buscando a ese Dios, vamos a encontrar solo cosas buenas, solo cosas positivas, como mencionaba. Y no dejarnos llevar, muchas veces aún, como decía anteriormente, por la mente. La mente, yo digo que la mente es rapidísima y si nosotros nos dejamos dominar por la mente, amigos, hermanos, familia, vamos mal. Así es, estamos mal, estamos mal porque la mente es lo que nos dice. Es el diablo, ¿verdad? A veces el mismo enemigo te está diciendo, ah, no, ¿qué le creemos a eso? Ah, mira qué te pasó allá, mira allá, decías que no tenías trabajo y mira cómo seguís todavía sin trabajo. Pero no es cierto. Y como decía yo anterior, aún en medio de las situaciones así, el Señor no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. Yo estoy una persona y una mujer que a mis hijos siempre le estoy diciendo así, a mis tías, el Señor proveerá y aunque no haya nada ahorita, el Señor va a proveer. De alguna manera o de otra, algo va a salir porque el Señor no nos va a abandonar, el Señor no nos deja, el Señor está. Y como decía, el compartir. Yo tengo unas muchas hermanas en la iglesia, hermanas, más que todo mujeres, ¿verdad? Que comparten y me dicen, mira esto, confía aquí, vas a ver que no va a salir adelante, vas a ver que todo esto va a terminar. Y aún hermanas también han pasado experiencias o familia también, amigos también. Entonces no podemos nosotros dejar ni permitir que el enemigo o las circunstancias nos dominen y dominen nuestra mente. Y dejarnos llevar por eso. No, todo debe de ser confiar en el Señor. El Señor es el único que nos puede dar la paz. Vamos a repetir otra vez el gozo, el contentamiento, la alegría. Todo eso, pues lo bonito, todo lo bonito que de Dios puede venir. Yo creo que es una cosa muy particular, muy especial que nosotros hijos de Dios tenemos. Y por eso estamos aquí, compartiendo con aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos van a ver. Y ayudarles también de esa manera, ¿verdad? Así que yo creo que también es muy importante todas esas cosas. Sí, terminemos. No sé si tiene más un pasaje que quiera leer, pero yo quiero terminar solamente, y después se la paso a usted, para, con estos consejos. Primero, como le decía, de que busquen la palabra de Dios y la iglesia. Si usted está pasando por un momento, sea pequeño, mediano o grande, busque la palabra. Segundo, es que cante. La música es tan poderosa, que apague la música que no tiene nada, que es vacía, o videos que son vacíos. Busque la alabanza. Y tercero, comparta. Busque una comunidad, una iglesia, unos amigos positivos. Y aléjese de la gente negativa. Sea aún tu esposo, tal vez tu hijo, sea tu hermano. Sea de su propia familia. Y busca gente positiva. No te quedes en la casa haciendo nada los domingos, o los miércoles, o los martes, o los viernes. Busca más de Dios. No te apartes, sino acércate más a Dios. Eso es lo bueno de estos funerales y tantas cosas que hemos pasado en nuestras últimas semanas. Que la gente dice, oh, tal vez voy a ir a tu iglesia. Tal vez voy a ver el video. Tal vez voy a orar. Tal vez ahora me voy a acercar más a Dios. Que no sea temporal o una mentira, solamente una emoción en el momento. Que sea verdad eso. Pero te animamos a que en el momento duro te acerques a Dios y lo hagas por el resto de tu vida. ¿Quién sabe si este es el momento, el día, como dice la Biblia, que es el día de salvación en tu vida? Salvación o de reedicación. No sabemos de que tal vez la razón principal por la cual has pasado por ese problema o de circunstancia o por ese gozo, por esa recompensa, por ese que te dieron más en el trabajo, es para que te acerques más a Dios. No desperdicies el dolor. No desperdicies el gozo. No desperdicies la buena circunstancia. Si no, usemos esas oportunidades para acercarnos a Dios. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo digo, Señor, en este momento, en este año que estoy esperando a ver lo que tú vas a hacer, yo quiero usarlo para yo crecer, para yo acercarme más, para yo servir más, para yo alistarme aún más, para yo aumentar en mi gozo. No quedarme estancado. No quedarme yo igual, sino yo crecer y mejorar. Así es. Últimas palabras, Madre. Sí, bien. Bueno, solamente quiero compartir un poquito algo de la palabra del Señor para ustedes. Y dice esta, que está en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, esto es en medio, digamos, circunstancias de separación. Y no solamente de separación, en cualquier circunstancia que nos podamos estar encontrando. Para que no, 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 para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. O sea, a veces sabemos, hay personas que se preocupan, que como decíamos antes, se echan a morir por alguna situación que están pasando. No, no podemos dejar nosotros estar nosotros igual así. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. No tenemos esa esperanza, hermanos, amigos, familia, que nos van a estar escuchando, que nos van a ver. Tenemos esperanza de que toda la situación que estemos pasando va a pasar, va a terminar, porque el Señor lo ha prometido. Y con aquellos que en algún momento hemos pasado pérdidas de familia, etcétera, también nosotros tenemos la esperanza de que lo vamos a ver. Por lo cual, dice, o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Son palabras del Señor, palabras para aquellas personas que, como estaba mencionando, de algún momento u otro ha pasado alguna circunstancia pérdida o de cualquiera. El Señor está ahí. No podemos perder la esperanza. El Señor va a estar y estará siempre con nosotros, ayudándonos, proveyéndonos, sanándonos, guardándonos, librándonos de todo peligro, de todo mal. Entonces debemos de confiar en el Señor porque dice, al último final, dice, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras es la palabra del Señor, la palabra de aquella palabra que yo le puedo llevar a usted de consolación, aquella palabra de paz, aquella palabra de consuelo, aquella palabra de fortaleza, perdón, aquella palabra de gozo, como estábamos mencionando desde el inicio, en medio de toda situación que podemos estar viviendo. Así que que el Señor les bendiga. Damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir, como decías vos, la palabra de salvación, el evangelio de salvación, el evangelio de paz, el evangelio que trae gozo, paz y esperanza para todos, para todos, para todos. La palabra del Señor no es única, es para algunas personas, no. Él dice, es para todos. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Así es, y vamos a seguir, creo que vamos a hacer otros, tal vez la próxima semana o cada semana para tener así unos cuantos programas. Pero para terminar, ya que es el programa de gozo, unos chistes cortos, ok. Dice, estaba el pastor predicando y dijo, ¿a dónde se van los mentirosos? Y Jaimito le contestó, a la casa de mi mamá. La mamá mentirosa, wow. No, 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 a la casa de mi mamá. O sea que de seguro la mamá le decía que en la casa de ella todos son mentirosos. Todos son mentirosos. Los hombres, seguro, y medinos, ¿no? Ay, no. Dice, ¿ustedes saben por qué Noé no pescó durante el diluvio? Porque solo tenía dos lombrices. Ok. Ay, ay, ay. ¿Cuál fue, uno, uno, dos más. ¿Cuál fue el último animal que entró en el arca de Noé? El último animal que entró, el delfín. El delfín. Está bueno, está bueno. No, del principio, el delfín. Ya, ya, ok. Uno más. Dice, una hermana le dice al pastor de la iglesia, la Biblia dice que debo de orar sin mi esposo y el pastor le responde, ¿dónde dice eso? Y ella le responde, orá sin César. Sin César. Sin César, no, sin César. Es que la esposa ya se llamaba César. Con eso terminamos este programa de gozo y de chistes para que se ría. Creo que como le decía, vamos a hacer tal vez un programa cada semana para que así podamos mantener esta sintonía con ustedes. Suscríbanse a este video. Comparte. Déjanos comentarios. Decime qué tema quieren ustedes que cubrimos. Que cubramos o que hablemos la próxima semana. Así que déjanos un comentario. Qué tema te gustaría que hablemos aquí en este programa. El programa Vida Gozo con David Trigueros y mi linda madre, Mamá Gozo. Para que podamos la próxima semana traerte un tema según lo que ustedes quieran. Gracias por estar aquí y hasta la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.